De compras en Zona Comercial Trambía. Consigue tu tarjeta Club Trambía en tres subes dobles zonatranvia.com Hola, mi nombre es David Esteban, soy el propietario de la Tascara Montería, en el callejón del Combate 12. Para informarles que con la tarjeta del bono Trambía tienen un 10% de descuento. Suscríbete al canal.